Bueno compañero, ¿cómo te llamas? Pablo ¿De dónde vienes Pablo? De Sevilla ¿Qué edad tienes? 25 años ¿Sé cuánto llegaste aquí a este maravilloso continente australiano? Tres meses y medio, más o menos ¿Tres meses y medio? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? En principio siete meses, no sé si... Siete meses... ¿De qué cosas has trabajado? En eventos, de camarero en eventos y... Como mudanzas y... Faciando containers de... Lo que surja, ¿no? Sí, claro Básicamente Muy bien ¿Qué cursos has contratado aquí para estar aquí? Hice dos meses de inglés en Imaging y... ¿En Southport? En Southport, perfecto Y me quedan ahora cuatro meses más en ITC Ajá De Sports and Recreation Muy bien, muy bien Perfecto Juanma, muchísimas gracias Qué guapo, ponte guapo Bueno, ¿cómo te llamas, caballero? Me llamo... Javi Javi ¿Dónde vienes, Javi? De Madrid Madrid, España, perfecto ¿Qué edad tienes? 19 19 añitos ¿Cuándo has llegado a Australia? Llegué el martes ¿El martes? Este martes Hace... Hace unos días, entonces ¿Estás hospedado en algún backpacker o...? Sí, estoy en un hostal ¿En un hostal? En un hostal de... The Gold Coast, en el Surfer Paradise ¿Mientras buscas a los amiendas? Claro Muy bien ¿Qué curso... ¿Qué curso has contratado? Estoy en... El... General English 3 meses Y luego... Eh... No sé cómo se llama, EA ¿Se llama, creo? IELTS No, es... Es como el IELTS, pero sin examen Que te preparan para... Ah, creo que sé cuál es, sí Ese, no me acuerdo cómo se llama Vale, vale Perfecto ¿Y tu visa de cuánto tiempo es? De 9 meses 9 meses ¿Quieres prolongarlo más o 9 meses ya van a ser suficientes? No, 9 meses y quiero estudiar después un... Un TEI De dos años ¿De qué? De... IT De Informatic Technology Ajá ¿Cuáles son tus expectativas aquí en Australia? ¿Disfrutar? Pues... sí, disfrutar mucho ¿Y trabajar? La playa, sí, trabajar también para sacar... Tenerillos ¿Te preocupa mucho ese tema? ¿Lo ves complicado aquí? Mmm... No lo sé Como todavía de momento no he buscado mucho Pues no lo sé Pero según me dicen En esta zona por surfers Hay mucho trabajo de... Para gente joven Si sabes hablar inglés De... Repostería y todo eso O sea que no me he preocupado ¿Tu nivel de inglés cómo está? Medio... Me defiendo Ahora mismo me cuesta un poco No me están las palabras En inglés pero... Normal Pero sí Bueno Muchísima suerte, muchas gracias Muchas gracias a ti Suerte Hola compañera, ¿cómo te llamas? María ¿De dónde vienes María? De Canarias De Canarias Canarias, canariona, muy bien ¿Qué edad tienes? 27 27 ¿Cuándo llegaste a Australia? Hoy mismo Hoy mismo A las 11 por ahí ¿Cuántas horas de vuelo? Encima... ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? No sé De Canarias, Madrid, Dubái, Sidney y con todo Y encima sin maletas ¿No tienes jet lag ahora? Ahora mismo no Ahora mismo estoy como del limbo Muy bien, muy bien Muy bien ¿Durante cuánto tiempo has venido a Australia? ¿Para cuánto? Hasta mayo Te he avisado hasta nueve meses De acuerdo, nueve meses Perfecto ¿Tu nivel de inglés? Más o menos yo creo que me defiendo La cosa es el acento australiano Es muy difícil Muy difícil ¿Qué curso has contratado aquí? El de Academic Que está en Southport Muy bien ¿Cuáles son tus expectativas de Australia? Pues... Trabajar, disfrutar Trabajar, visitar cosas Ir todos los días a la playa Igual que en Las Palmas también así Sí, sí Y también practicar el inglés, mejorarlo Surfear Sí, sí Veinticuatro Veinticuatro añitos ¿Hace cuánto que llegaste a Australia? Tres semanitas solo Tres semanitas ¿Dónde estás viviendo ahora mismo? Ahora estoy en el centro, en Southport ¿En Southport? Y bueno, empecé en un backpacker Ah, un backpacker Me acuerdo Y... ¿Dónde estás la escuela? ¿Dónde estás estudiando? En Southport Estoy estudiando en Browns Ah, me acuerdo Sí, igual que tú Sí, tío Yo también Y en un curso de Cambridge Ah, vale Ah, vale Muy bien O sea, que tu nivel de inglés ya es bueno No, no Me di cuenta cuando vine que no... Sobre todo a la hora de hablar y eso Ahora son los expertos y tal Que no es como el que tienes en España Que te pienses que eres en España Sí, sí, claro Pero bueno, para eso vine, ¿no? Para aprender ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Siete meses ¿Y si tú? Siete meses ¿De trabajo y demás? ¿De momento estás buscando? Estoy mirando en Gantry Estoy mirando Pero... Esta semana... Ya he impresionado los currículums Muy bien Así que... ¿Cómo ves la cosa aquí? ¿Optimista o...? Sí, no Sí, porque hay gente con la que he vendido Casi a la par Bueno, no he venido con ellos Pero me encontré con ellos En un backpacker y eso Y... Una está currando una tienda de ropa Otro chico que vino también de Isla O más tarde Está en el bar ya Entonces... Hay que echar, pero también es suerte Al final... Es como todo en la vida Muy bien ¿Y ha cumplido tus expectativas de momento En estas tres semanas? Sí Sí Estoy generando Estás aprendiendo mucho Aprendes cada día algo nuevo de inglés O del país Playas nuevas Estás aprendiendo a hacer surf también Está grande ¿Con quiénes vives más o menos? ¿Nacionalidades? Estoy con un lituano Compartiendo habitación Mi profesor de idea de surf Con un checo Y con una brasileña que se ha oído ahora Estás surfeando ahora O sea... Como un mix ¿Estás surfeando ahora? Aquí en Gold Coast Sí, empecé la semana pasada Sí Y poco a poco Fue muy difícil Hay que darme tiempo a eso ¿Y quieres viajar alrededor de Australia Para descubrir más cositas? Sí Pues... Subir hasta... La Gran Parra de Coral Bajando Y luego me guste también A un país asiático ¿Tailandia? ¿Tailandia? ¿Bonesia? ¿Tailandia? Muy bien Muchísimas gracias Mucha suerte A ti ¿Qué te llamas? Me llamo Elena Elena ¿Dónde vienes Elena? Vengo de Mallorca De Mallorca Y llevo aquí un día Sí, Mallorca muy bonita ¿Cuánto llevas aquí en Australia? Pues ahora mismo Ahora... 22 horas 23 ¿Cuál? Sí, sí Muy bien ¿Dónde estás hospedada o sobreviviendo? Estoy en... En Aquarius Backpackers En Southport En Southport ¿Está tu escuela ahí también? Sí, mi escuela estaba en Southport Pero todavía no he empezado Empiezo el 4 de octubre ¿Qué cursos has contratado? Eh... Voy a hacer 3 meses De General English Y luego el IELTS Ah, de acuerdo ¿En qué escuela? En Inford Está en Southport Vale Lo que... Voy a intentar vivir en Surfers Paradise ¿En Surfers Paradise? Sí Muy bien Respecto a tus expectativas de Australia ¿Cuáles... ¿Qué metas tienes aquí? Digamos A ver... Metas... Pues... Principal Aprender inglés Tu intención Aprender inglés 100% Y luego pues... Quiero viajar bastante Viajar y descubrir Sí ¿Qué nivel tienes de inglés? Pues es que tampoco sé decirte A ver... Puedo mantener una conversación Pero... Me defiendo Me defiendo Me defiendo Y... Sí... Pero bueno... Creo que... Cuando yo vaya aquí un tiempo... Y... ¿Tu intención es quedarte aquí más tiempo? ¿O estás probando? Mi intención ahora mismo yo tengo visado de 9 meses Son 6 meses de curso Y... Tengo lo que pueda... Ya tengo una lista... Para cumplir... Para viajes... Muy bien... Y... No sé... En principio pues... Si veo que me gusta mucho... Que tengo ganas... Si llegan los 9 meses... Si quiero seguir aquí... Mi intención es seguir aquí... Muy bien... Seguir aquí... Muy bien... Pues muchísimas gracias... Y... Tenga mucha suerte... Bueno señoritas... ¿Cómo os llamáis? Ana... 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 ¿De dónde venís? Ella tiene 23 años y yo 28... ¿23, 28? Sí... Muy bien... Conociendo todavía un poco todo... Sí, sí... Ya... Surfe ya no lo puedo bien... Ahora queremos empezar a... A ver más... Muy bien... Porque la verdad que... Surfe se nos queda chico ya... ¿Cuántos... ¿Cuántos meses la visa vuestra? 9 meses... 9 meses... Muy bien... Pero tenemos... Ya el ambiente debe ampliar un poco... Muy bien... Entonces la... Ahora que no hemos empezado... Cuando empecemos las clases... El trabajo... Imagínate que a mí yo todo el día trabajamos... Claro... Y no me gusta ahí... Me quiero ir a mi casa... Y mi perro... Lo he hecho mucho de ver... También... Amén con eso... ¿Qué curso he contratado? General... General... Y luego... ¿Cuántos meses y meses más o menos? Yo hago 4 semanas general... Luego hago 2 meses y pico de first... Luego los 2 meses esos de break... Que te dejan de ahí no hacer nada... 2 meses de alba... O 2 meses y pico... Y ya el mes extra... Y... Muy bien... Y la casa... ¿Y tú? Sé que primero el general... Y luego el first... Pero no sé cuántas semanas escalado... ¿Cuáles son vuestras intenciones aquí en Australia? De... Nuestras metas... Sobre todo... Aprender inglés perfect... ¿Sabes? Eso es importante... Yo quiero aprender a surfear también... Ajá... Sí, sí... Están en el sitio adecuado... El trabajo me regalaron... Un curso de... Yo trabajo en Madrid... Cuando me vine para acá me regalaron un curso de sur... Así que voy a empezar por ahí... Muy bien, muy bien... Igual, igual, igual... Y yo pues que como no sé muy bien lo que quiero hacer con mi vida... Digo... Pues me tomo tiempo somático y ya... Sí, aprendes inglés también... Porque también... ¿Y el trabajo? ¿Y demás? Pues... Ayer empezamos a chaturico... Y... Por la mañana fuimos... Y por la tarde me dijo... Chicos... Bueno... Pues vengo por la tarde... Y a hacer una prueba... De cámara... Lo vais a tener fácil... Sí, sí... Seguro... Y... Muy bien... Pues bien, pues... Yo creo que no tenemos más preguntas... Muchísimas gracias, al Choque... Muchísimas gracias, mucha suerte...